Sean bienvenidos a la luz Luz Azul Pues no sé el episodio pasado tuvo muy buena repercusión creo que de hecho a las estadísticas que estuve viendo se compara con algunos otros que son como los más visitados como el primero o como el de el panteón de Belén me parece y el de si no me equivoco el de la tamalera y el de Goyo Cárdenas son como los que más tienen y los últimos habían bajado un poquito pero este último que grabamos de Lachero de Nueva Orleans si tuvo un poquito más de repercusión así que gracias a todos los que lo han escuchado y pues muchas gracias a los nuevos que están llegando en las últimas semanas todavía somos poquitos pero cada vez vamos siendo un poquito más y está padre que últimamente en la página de Facebook hemos estado recibiendo mucho apoyo más apoyo de lo que recibíamos al principio ahí hemos estado publicando algunos memes y pues ya de repente algunos de ustedes reaccionan o también el otro día nos comentaron una chica que había descubierto el podcast y le había gustado mucho entonces si tú eres nuevo bienvenido y si eres de los que nos escucha habitualmente pues muchas gracias igual no quiero hacer demasiado larga esta introducción porque por dos cosas uno tenemos muy poquito tiempo para grabar esto y aparte la segunda es que el episodio de hoy es un poco largo y quizá tiene muchos datos por ahí muchas curiosidades ya lo verán bueno pero antes de comenzar sí quisiera mandarle un saludo a Alex y a Alan de Los Pascualos ellos son dos chavos de Chihuahua que tienen un podcast muy divertido y que la verdad tanto a Noemí y a mí nos ha gustado desde que comenzaron tenían tiempo sin subir episodio y apenas hace dos semanas o la semana pasada regresaron como nosotros y la verdad pues se los hemos dicho a ellos y ahora pues lo decimos aquí ellos fueron de los que nos impulsaron a comenzar con nuestro proyecto porque la verdad está muy padre su podcast si pueden vayan a escucharlo lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify creo que en iVoox y en iTunes también se llaman Lost Pascualos y la verdad no se van a arrepentir y pues el saludo es más que nada porque ellos también nos mandaron un saludo en su episodio pasado y la verdad nos emocionamos mucho porque como ya les dijimos somos muy fans de su trabajo y especialmente a Alan pues nos dijo que ya había escuchado todos los episodios y le habían gustado así que pues muchas gracias compas y un saludo hasta Chihuahua desde Aguascalientes ¿tú quieres decir algo Noemí antes de empezar? no pues nada nada más era pues ahora sí que lo que pueda decir sería repetitivo entonces no creo que sí nos emocionamos cuando escuchamos el saludo y pues muchas gracias bueno pues sin más por el momento vamos directamente al caso del día de hoy y espero que lo disfruten bueno para el episodio número 12 del podcast escogimos el incidente del paso de Ablov ahora sí que antes de empezar tiene muchos nombres que son este rusos entonces pues ahora sí que de nuevo les pedimos disculpas si no sabemos pronunciarlo pero pues no dominamos el idioma entonces vamos a hacer lo mejor de nosotros para que no se escuche tan feo si batallamos con el italiano imagínense con el ruso exacto ok el incidente del paso de Ablov se refiere a la misteriosa muerte de nueve excursionistas el primero de febrero de 1959 en los montes Urales en la república federativa soviética URSS actual Rusia este es uno de los casos más famosos y de mayor repercusión cuando hablamos de misterio de hecho hasta el día de hoy sigue sin resolverse recién el pasado febrero del 2019 el caso fue abierto y se presentaron nuevas pruebas aunque por lo que podrán escuchar a continuación el incidente se vuelve más y más extraño a medida que vamos avanzando con los datos el 23 de febrero de 1956 un grupo de ocho hombres y dos mujeres se reunieron en Ecaterimburgo con motivo de realizar un viaje para la práctica de esquí a travesía a través de los montes Urales todos en el grupo eran estudiantes del instituto politécnico de los Urales excepto uno y a continuación vamos con los nombres de ellos Igor Dyatlov, él era el líder del grupo y estudiante de ingeniería de radio, tenía 23 años Zinaida Kolmogorova, estudiante de ingeniería de radio, 22 años, una de las dos mujeres de la expedición Lyudmila Dubinina, ella era estudiante de economía industrial de la construcción y tenía 20 años, la otra mujer del grupo Alexander Kolevatov, estudiante de física, él tenía 24 años Rustem Slobodin, él era estudiante de ingeniería mecánica y tenía 23 años Yuri Kribonishenko, estudiante de ingeniería de construcción hidráulica y él tenía 23 años Yuri Doroshenko, estudiante de ingeniería de radio y también tenía 21 años Nikolai Tibux, estudiante de ingeniería de construcción civil y él tenía 23 años Alexander Zolotaryov, estudiante de ingeniería militar, guía e instructor de travesía, 37 años, era un veterano de la segunda guerra mundial Yuri Yudin, de 21 años y el único superviviente del grupo, falleció el 27 de abril del 2013 La ruta que la expedición había planeado recorrer era muy popular por aquellos tiempos Y precisamente en esta estación del año se estimó la ruta como de categoría 3, la más difícil Todos los miembros tenían experiencia en viajes de larga duración, en esquí y en expediciones de montaña Realmente en muchos de los artículos que estuve leyendo se menciona mucho esto de que ellos eran muy expertos en este tipo de deportes Y de hecho algunos de ellos ya habían realizado esta travesía el año anterior en que lo intentaron Y como eran muy aficionados a esta clase de deportes, el completar esta travesía les iba a dar una acreditación De hecho si se pudieron dar cuenta, uno de ellos creo que es Alexander Solotaryov Es el más adulto de la tripulación, de la expedición perdón, tenía 37 años Y él era un guía, se dedicaba a dar recorridos por estos lugares Y creo que también su objetivo era obtener la acreditación para poder cobrar más en ese tiempo Pero realmente si se vuelve algo muy importante que ellos eran expertos en estos deportes Y que algunos de ellos ya habían recorrido esta misma travesía en tiempos anteriores Entonces, a continuación comenzaremos a relatar el recorrido que el grupo realizó Y las evidencias del incidente Cabe resaltar que se pudo recrear el recorrido con fechas y algunos acontecimientos importantes Gracias a que la expedición llevaba cámaras y tomaron muchas, pero muchas fotografías Además, todos los integrantes llevaban un diario consigo Del cual también se pudo obtener mucha información sobre los hechos Incluso, si ustedes quieren ver algunas de estas fotografías Y leer algunos de los diarios Pueden visitar, hay una página oficial de este Creo que se llama theadlovepass.com Y ahí pueden encontrar mucha información Casi todas están en inglés y alguna en ruso Pero las fotografías ahí las van a poder ver todas Y son bastantes y van a ver que hay mucha información sobre esto Gracias a las fotografías El grupo llegó en el tren a la ciudad de Ibdel El 25 de enero Posteriormente, un camión se ofreció a llevarlos hasta Abishai Que era el último pueblo habitado al norte El más cercano a las montañas En donde pasaron un par de noches El 27 de enero, los 10 integrantes del grupo Comenzaron su caminata hacia el monte Hortén Pero al día siguiente, Yuri Yudin comenzó a resentir una lesión antigua en la espalda Y se vio obligado a regresar Dejando solamente a nueve integrantes En un inicio, el grupo se habría comprometido a enviar un telegrama a su universidad Cuando regresaran a Abishai Esto tendría que suceder el día 12 de febrero Pero cuando Yuri Yudin se separó del grupo Igor Dyatlov, el líder de la excursión Le dejó dicho que avisara a la universidad Que, debido a las condiciones climatológicas Quizás tardarían unos días más para bajar de las montañas Diciéndole que no se preocuparan Si no recibían el telegrama en la fecha programada Efectivamente, esto último que menciona Noemi sucedió Ya que no se tenían noticias del grupo Y realmente nadie se alarmó al principio Gracias a que Yuri Yudin les había dicho Cómo estaba el clima por las montañas Y que quizás tardarían unos días más Pero no fue hasta unos días más tarde En que los familiares exigieron a las autoridades de la universidad Organizar grupos de rescate Compuestos principalmente por estudiantes y profesores voluntarios Estos grupos comenzaron una operación de salvamento En búsqueda de los muchachos Se sabe que unos días después El estado de la URSS abriría una investigación oficial Y fue aquí cuando la policía y fuerzas del ejército se involucraron Utilizando aviones y helicópteros desde el día 23 de febrero Para apoyar con las operaciones de rescate El 26 de febrero Los investigadores encontraron el campamento abandonado En la ladera de la montaña Xolat-Ziagil Es importante mencionar que por esta zona Habitaban algunos nativos de la región Una tribu de nombre Manzi Y el nombre de esta montaña En el idioma Manzi Traducido sería algo como Death Mountain Es decir, la montaña de la muerte O la montaña muerta También sobre esto hay Luego se dice que hay mucho sensacionalismo Porque realmente se traduce como la montaña de la muerte Pero en idioma Manzi Más bien lo que quiere decir es que En ese lugar no hay como vegetación No hay animales Como que a lo poco que pude investigar Los Manzi eran muy literales Entonces sus cosas se llaman para lo que las utilizan Entonces esta montaña se llamaba como la montaña muerta Porque ahí no podían ir a cazar O no podían ir a plantar sus vegetales Algo así Pero bueno, ayuda un poco al caso Que la montaña se llame la montaña de la muerte O algo así La tienda de acampar Cuando la encontraron estaba muy dañada Con cortes de distintas dimensiones Que se habían realizado desde el interior con un cuchillo Cerca del lugar Pudieron visualizar un rastro de huellas Que descendían hacia el borde de una zona boscosa cercana Pero 500 metros más adelante Las huellas ya no eran visibles Probablemente habían sido cubiertas por la nieve Una vez en el bosque Los buscadores encontraron los restos De una hoguera o fogata Bajo un pino muy grande y viejo Muy cerca de esto También encontraron los dos primeros cadáveres Siendo los de Yuri Kribonoshenko Y Yuri Doroshenko Los cadáveres estaban descalzos Vestidos solo con ropa interior Y tumbados boca arriba Algunos de los artículos dicen Que la posición en la que se encontraron los cadáveres Sugerían que estos dos chicos Habían caído desde el pino antes mencionado Además que se encontraron Algunas ramas cerca de ellos Luego también encontraron sangre Trozos de piel en el tronco del árbol Pero la pregunta es ¿Por qué causa habrían querido subir al árbol? Unos pasos más allá Entre los pinos y el campamento Fueron encontrados tres cadáveres más El de Igor Tiatlov Rosen Slobodin Y Sinaida Komolgoroba Estos cuerpos se encontraron Aproximadamente 300, 480 y 630 metros Desde el árbol Respectivamente Como mencionamos Estos cadáveres estaban entre el campamento original Y el bosque Lo que nos indica claramente Además de la posición de unos cadáveres Pues que estaban intentando regresar al campamento Pues como a un principio dijo Juan Si eran expertos Como que el encontrar esa Digamos que esa situación O ese espectáculo No sabría bien cómo llamarlo O sea Como que Realmente te pone a pensar O sea Si eran expertos Si Estaban A lo mejor no acostumbrados Pero Ya tenían una idea Como que no No logran imaginar El que estaban haciendo En qué situación Se vieron envueltos Para Encontrarlos Así Sí De hecho Algo que Que olvidamos mencionar Era que Esta montaña Donde primeramente Estaba el campamento No era parte Del recorrido inicial Se dice que Por alguna extraña razón Muchas de las teorías Dicen que es por el clima Que no se veía nada Cuando ellos iban caminando Iban En su travesía Se desviaron Aproximadamente Un kilómetro De Del recorrido original Y esto los llevó A quedarse En las faldas De esta montaña La montaña de la muerte Entonces Ahí es donde Primero encuentran La casa de campaña Rota Desde adentro Como si hubieran querido Salir rápidamente Luego Unos pasos más allá Encuentran dos cuerpos Y luego más para allá Encuentran otros tres Pero esto era Totalmente fuera De la ruta original Que ellos estaban Recorriendo Y Como mencionó Noemi Pues La posición De los cadáveres Y Y el lugar Donde estaban Sabiendo que ellos Eran expertos Si Te pone A pensar Que Que pasaría Ahí O sea También Tienes a un experto En la segunda guerra mundial Exacto O sea Que O sea Que sucedió Para que Pues él también Que Que pasó Que En qué situación Estuvieron Por qué No sé Todo está Como que Hay demasiadas incógnitas Entonces Creo que está Misterioso el caso Y Pues como se dijo En principio O sea Aún con Todos los cuestionamientos Que te logras hacer No llegas a una A una conclusión sólida El cuerpo de Igor Dyatlov Fue encontrado También tendido De espaldas Ambos brazos Sobre el pecho De acuerdo a las fotografías De la autopsia Algunas versiones Afirman que Dyatlov Tenía una rama De abedul Agarrada en una mano Como si se defendiera De algo Más adelante Como ya dijo Noemi A 480 metros Del pino Se encontraba El cuerpo De Rusten Slobodin Caído boca abajo Con quemaduras En la cara Y entumecimiento En la región frontal Y un poco más cerca De la tienda De campaña Fue encontrado El cadáver De Sinaida Kolmogoroba Cuyo cuerpo Estaba tumbado En posición lateral Y mostraba quemaduras En la cara Y manos A diferencia De los primeros cadáveres Los de estos tres chicos Tenían mejores ropas Para el frío Pero estaban Igualmente descalzos Con estos cadáveres Con estos cadáveres Tenemos a cinco De los nueve excursionistas Pero los otros cuatro cadáveres No fueron encontrados Durante más de dos meses Fue hasta el 4 de mayo Cuando la nieve Ya había descendido Unos metros Que pudieron encontrar Los cuerpos Junto a un arroyo Cercano al bosque Cerca de ellos Había restos De lo que parecía Un refugio improvisado Lubnila Dubina Fue encontrada De rodillas Apoyando el pecho En una roca El agua corría Por su cara Y las cuencas De sus ojos Estaban vacías También le faltaba Su lengua Semyon Soloratov Fue encontrado En el barranco También con las cuencas vacías Alexander Colebator Y Nicolai Tibux Se encontraron juntos Abrazando uno A la espalda del otro Estos cuatro cadáveres Se hallaban mejor vestidos Que el resto De los compañeros Incluso estos Tenían calzado Hasta este punto Tenemos el panorama En general Cómo fueron encontrados Los cadáveres Y podemos realizar Algunas conjeturas Sobre el recorrido Pero vamos A lo que la investigación Desvelaría después Lo cual realmente Es muy interesante Aquí yo quería mencionar Que Como ya lo relatamos Los primeros cuerpos Fueron encontrados Prácticamente sin ropa Luego El segundo grupo Que se encontró Fue encontrado Con un poco más de ropa Y el tercero Fue encontrado Con más ropa aún Entonces Algunos de los artículos Mencionaban Que existía La probabilidad De que Se hubieran muerto En ese En ese orden Primero se murieron Los dos primeros Que encontraron Desnudos Después los otros cuatro Y después los otros Y Esto se dice Que quizás Los Cuando los primeros Murieron El siguiente grupo Tomó sus ropas Y luego Cuando los otros Murieron Los últimos Tomaron sus ropas Porque Como ya les mencionamos Por esta época Y en esas montañas Había mucho Mucho frío Entonces Esa es una de las Conjeturas Que se tiene Sobre el por qué Unos iban desnudos Y otros iban Con mejor ropa Pero bueno Ahora si vamos Con lo que La investigación Nos iba a dar Después Sobre este caso La autopsia De los primeros Cinco cuerpos Encontrados Reveló Que no había Lesiones graves Que pudieran Haber provocado La muerte De ninguno De ellos Además de diversas Abraciones En cara Y brazos El análisis Forense Destacó Una fisura De aproximadamente 6 centímetros En el cráneo De Rustem Slobodin También Una contusión En el costado De Sinaida Kolmogoroba Los forenses Concluirían Que los cinco Excursionistas Localizados El 26 de febrero De 1959 Habrían fallecido Por hipotermia Hasta este punto Los investigadores Creían que tenían Todo resuelto Y parecía Un caso sencillo Un accidente Por la crueldad Del clima En la zona Pero fueron Las autopsias De los otros Cuatro cuerpos Lo que cambió Drásticamente El desarrollo De la investigación Los otros Cuatro fallecidos Mostraban Lesiones mortales La autopsia Posterior Mostró Que la lengua De Lyudmila Dubinina Estaba ausente Sin determinarse La causa De esta ausencia Incluso Hay quienes Dicen Que esta lengua Fue cortada Con una perfección Que no podía Tratarse De un accidente Además Ella también Contaba con Fracturas En las costillas Al igual Que su compañero Semyon Solotaryov Los otros dos Mostraban Traumatismos En la cabeza El dinicolay Tivux Era muy Pero muy grave Además Se encontraron Rastros De radioactividad En las ropas De estos cuatro Cadáveres Sin llegar A explicarse De manera Convincente El porqué De esta radioactividad Los forenses Determinaron Muerte Por politraumatismo Provocado Por causas No determinadas Para estos cuatro Excursionistas Es importante Hacer mención Que estábamos Hablando De la Unión Soviética La cual En muchos aspectos Sabemos Que es un misterio Algunos De los investigadores Externos Que tuvieron Acceso A los archivos De este caso Mencionaban Que en la versión Oficial Se habían Omitido Muchos detalles Como el hecho De que tras El funeral De los jóvenes Los asistentes Afirmaron Que los cuerpos Presentaron Un extraño Tono marrón En la piel Otras fuentes Mencionan Que además De los cuerpos De los nueve Excursionistas Había otros dos Cadáveres Los cuales El gobierno Obviamente Pues se encargó De esconder Y que nadie Hablara de ellos El caso Fue cerrado Oficialmente Cuando los excursionistas Fueron sepultados Y esta ruta Por las montañas Permaneció cerrada Durante más De tres años Por las autoridades Soviéticas Yuri Yudin El único Superviviente De este caso Declaró Tiempo después Si yo tuviera Si yo tuviera La oportunidad De hacerle a Dios Una sola pregunta Sería ¿Qué pasó Realmente Con mis amigos Esa noche? Y bueno Pues como Podrán ya Imaginarse Este paso Por las montañas Fue nombrado El paso Diatlov Como se llama Este caso En honor Al líder De esta excursión Que era Igor Diatlov Entonces Por este caso Fue que se le llama A esa parte A esa excursión Digamos Se le llama El paso Diatlov Y ahora Ya que contamos Un poco Los detalles Y quizá Nos faltaron Muchos detalles Sobre esto Realmente es un caso Algo extenso Y quisimos resumirlo De la mejor manera Que pudimos Ahora vamos Con quizá La parte más interesante Para algunos Que son Las teorías ¿Qué se dice? ¿Cuáles son las razones Por las que Por las que Estos jóvenes Fueron encontrados Muertos De tales maneras Y bueno Pues una de las primeras Teorías Y de la que mucha gente Está completamente Convencida Es la de la avalancha Se ha sugerido Que una avalancha Fue la causante De la muerte De los excursionistas Para sostener Esta hipótesis Se basan En datos meteorológicos Que indican Que la temperatura Cae desde Menos 11 grados Centígrados Hasta los Menos 25 grados Centígrados Esta teoría Muchos han intentado Rebatirla Ya que Algunos de los cuerpos Contaban con Heridas internas Pero no Heridas externas No contaban con Contusiones Se le llama Me parece que sí Contaban por ejemplo El cuerpo que fue Encontrado con Con las Costillas fracturadas Pero no tenía En el cuerpo En la piel Por encima No tenía Nada de De golpes Y algunos Dicen Sobre esto Que Pues el mismo Hielo El mismo Frío Fue el que Curó Esas heridas Ya sabes Cuando a ti te dan Un golpe Pues te pones Hielo Para que la piel Desinflame Y pues Muchos Defienden Esta teoría De la avalancha Diciendo que Pues el Hielo Sobre sus Cuerpos Fue el que Curó Estas heridas Externas Pero Pues sí Esta es una De las primeras Teorías Ahí Bueno Quería mencionar Algo Me parece Que el de Lumidina Ese era el que Creo que tenía Las costillas ¿No? Pero decían Que no le habían Encontrado Ahora sí Que las marcas Los moretones Pero me parece Que en la frente Sí tenía un moretón Muy grande ¿No? Creo que sí Haber escuchado Este O haber visto En algún artículo Que hacían mención De eso Y sí Como dices Que pues el hielo Nosotros lo usamos Para algún golpe Pero sí Creo que sí Sí Pues como tal Es una de las De las primeras Teorías Y como De las más sencillas Digamos Otra de las teorías Es la del Infra sonido Esta teoría Fue popularizada Por Donnie Echir En su libro Dead Mountain Publicado El año 2013 La teoría dice Que pudo haberse Generado Una calle De vórtices De Von Karman Que pudo producir Un sonido Inaudible Por el oído humano Pero con la capacidad De generar pánico En el grupo Con esto Echar Explica que el pánico Llevó a los excursionistas A huir sin control Sin sus pertenencias Ni vestimenta adecuada Causando la muerte De todos ellos Esta creo que también Es como que Una de las que dicen Como que Un poquito más Con No convincente Más como Como decirlo Más Sí De hecho De hecho Esta Es un poco Complicada Y realmente No No la entiendo Muy bien Creo que hay una Hay una película Que está como que Basada exactamente En esta teoría Pero el caso Es que Por el viento Y ya les mencionamos Que los cuerpos Fueron encontrados Cerca de un bosque Entonces dicen Que por los vientos Y el bosque Se pudo haber generado Ese vórtice De von Von Kármar O von Kárman Algo así Von Kárman Yo creo Y Y ese es el que Ocasiona un sonido Que el cuerpo humano Como tal Tú no puedes detectar Pero Tu cuerpo Tu cerebro Sí Y causa pánico En todo el grupo Esta es una Una teoría Yo creo que Algo complicada Algo compleja Pero Lo que sí escuché En alguno de los videos Y Y leí en alguno De los artículos Que leí Es que es muy complicada Esta Que esto haya pasado Con los nueve Porque se han hecho pruebas De este De este Infra sonido Y se dice que En grupos de Cien personas Tres llegan a A A Sufrir como ese pánico Entonces Pudo haberse dado Que los nueve Sufrieran de esto Pero Científicamente Es algo complicado Que los nueve Hubieran Hubieran sufrido De este pánico Otra de las teorías Es la de las pruebas Militares Algunos argumentan Que Cerca de esta montaña La Unión soviética Realizaba Distintas pruebas Militares Y de hecho Se dice Que cerca De ahí Había una Una base Secreta Casi al estilo Del área 51 O algo así Y Y decían Que Pues que estaba Por este lugar Más o menos Esta teoría Bien puede incluir El lanzamiento De diversos Cohetes secretos Una prueba De armas Con radiación O el uso De minas Lanzada Con paracaídas Esto yo creo Que es un poco Pues para justificar Como la unión Soviética El ejército De hecho Creo que hay un Youtuber Ruso Que se hizo Muy popular En los últimos Meses Porque Usando Google Maps Él pudo encontrar Creo que si Google Maps Un No recuerdo Pero el caso es que Usando algo Él pudo encontrar Como Trozos de De metal Cerca de De ese lugar Del paso De Adlov Entonces Él arma toda una teoría En la que dice que El gobierno Soviético Lanzó cerca de ahí Algunos Misiles Que pudieron O bien Explotar Y causar La avalancha O como tal Tener Ser armas Nucleares Y que fue lo que Los mató A todos ellos Si bien recuerdan Algunos de ellos Encontraron Radiación En sus ropas Entonces Esta es otra De las teorías El siguiente Es el desnudo Paradójico Este pues Realmente consiste En los casos De hipotermia Que el frío Más bien Esa sensación De frío Te llega tanto Que a su vez Te empieza a dar La falsa sensación De calor Algunos de los artículos E investigadores Sugieren que El grupo De Adlov Pudo ser Víctima De esta De este Trastorno Aquí Creo que se me hace Un poquito Como el de los El del sonido El infrasonido Como comentó Anteriormente Juan No digo Que no pudo Haber pasado Pero Haberle pasado A los nueve Como que está Medio Ahora sí Que raro A lo mejor En los primeros Dos cadáveres Igual Y lo pinto Más creíble Pero no A todo el grupo Entonces Pues ahora sí Que Se queda Igualmente En la incógnita Pues sí Otra teoría Quizá una de las Más alocadas Y una de las Menos probables De hecho Se habló muy poco De esta Y en todos los artículos La mencionan Como Bueno También está esta Pero Esta fue más Como Una broma O algo así Es la de El yeti Este famoso Ser Mitológico Que habita En las montañas Y que Pues no sé Hay distintas Versiones De este Yeti De las Nieves O algo así Pero bueno Esta teoría Nace A raíz De que En una De las Fotografías Ya les Mencionamos Que estos Chicos Eran muy Buenos Fotógrafos Y que Tomaron Muchas Fotografías Pues en Una de Ellas Se puede Ver Entre Entre Los árboles La imagen De un Ser Algo Alto Y Pues a mí Me da la Sensación En la Imagen De que Se ve Como Peludo Porque Realmente Nada más Es como Una sombra Entre los Árboles Y pues Si se ve Como A comparación De los Árboles Pues se ve Como que Un poquito Grande Y Fornido Así Fuerte Entonces Muchos Dicen Que Quizá Pudo Pudo Ser El yeti Y Otro De los Argumentos Que dan Para esta Teoría Es que Como ya Mencionamos Aparte De las Fotografías Cada Uno De Los Chicos De Esta Expedición Tenía Un Diario Y Una De Las Dos Chicas Me Parece Que Si fue Una De Ellas Dos Escribió En Una De Sus Páginas La Frase Snowman Exists Que Pues es Como El hombre De las Nieves Existe El hombre De la Nieve Existe Y Pues hay Un Documental De Discovery Channel Basado En Esta Teoría Como Como Lo Mencioné Al Inicio Pues es Como De las Más Extrañas Y De las Menos Probables Muchos Argumentan En general La Fotografía Pero Pues quizá Quizá Esta Fotografía Era Era Alguno De Ellos Y Pues como Les digo Eran Muy Buenos Fotógrafos Entonces Yo Creo Que Esta Fotografía La Pudieron Haber Hecho Como Una Broma O Como Para Cuando Regresaran A A Su Universidad Pues Eran Jóvenes Entonces Yo Creo Con Mostrársela A sus Compañeros Ah Miren Lo Que Vimos O Algo Así Pero Bueno Ahí Queda Como Otra De 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 caso y pues como les gusta pues esta es una teoría extraterrestre se dice que pues los extraterrestres tuvieron algo que ver en este incidente ya que otro grupo de excursionistas unos días después del grupo de Igor Dyatlov fueron al recorrido y lo hicieron y fueron interrogados para ver qué es lo que habían visto y ellos declararon que observaron orbes anaranjados y brillantes en el cielo otros hechos que apoyan la teoría de los seres extraterrestres es la extraña radiación en la ropa de algunos integrantes del grupo y pues obviamente la lengua de Lugdina que estaba cortada que se dice que está cercenada perfectamente que no se le pudo haber caído que algún animal lo hubiera atacado y además los otros dos cadáveres que se menciona que nunca se supo identidad eso ahora sí que solventa o hace como que más sólidas las bases de la teoría extraterrestre entonces pues ahora sí que como como lo hemos mencionado la unión soviética en aquellas fechas y muchos secretos exactamente el gobierno los pactos que hacían y todas las teorías todas las teorías que hemos visto pues en en history o en discovery channel películas exactamente todo eso entonces creo que sí es popular la verdad a mí personalmente me resulta increíble pero pues ahora sí que igual le digo es que queda así como de pudo haber pasado quién sabe uno no lo sabe y es que hay muchas como lo advertimos desde el principio hay cosas muy muy extrañas entonces no sé yo sí soy un seguidor del fenómeno ovni este caso en lo particular me gusta mucho y pues yo defiendo como que la teoría extraterrestre en este caso como que quiero creer me gusta creer que si fueron extraterrestres pues se dice que por este lugar se vieron estas luces anaranjadas en el cielo estos dos cadáveres o sea no sería el gobierno soviético no sería el primero ni el último que escondería cadáveres extraterrestres quizá fue una nave que se estrelló cerca de ahí pero bueno no sé ya estoy soñando ya estoy sonando aquí como un loco desquiciado pero no sé no se sabe o sea el caso no se ha podido resolver y como ya lo dijo no en mí esta teoría es una de las más populares y en las que las personas más confían si yo digo más por él pues hay mucha gente que es muy fanática de los ovnis y de todo lo que tenga que ver ahora sí que con referencia a otras galaxias y bueno otra de las de las teorías más populares es es una que el autor alexei rakitin hizo popular en su libro de adlov paz y en él argumenta que alexander soloriatov alexander colevatov y yuri kribonishenko podrían haber sido empleados secretos de la kgb pero en realidad ser doble agentes con una misión de llevar unas muestras radioactivas y unas fotografías a unos espías de la agencia secreta estadounidense o sea la cia algo podría haber salido mal y el resultado fue la muerte de todo el grupo añaden más confusión ciertos testimonios que afirman que se recogieron más de nueve cuerpos más de nueve cuerpos como ya lo mencionó noemí sin embargo estos testimonios no son tenidos en cuenta por la mayoría de los seguidores del caso incluso creo que uno de estos tres no estoy seguro si es yuri kribonishenko estudiaba o llegó a estudiar algo como de de radiación no estoy seguro que pero en algún momento de su vida estudió algo como así de radiación entonces pues si esta es otra de las teorías y que salió en este libro que quizá ellos eran doble de agentes y algo por ahí salió mal que mató a todo el grupo y ya para complementar y finalizar todas las teorías que les hemos contado pues ahora sí que van algunas otras pero pues no hay evidencias que los sostengan simplemente no son tan populares exactamente pues son algunas como asesinatos por una tribu mansi vecina como como les mencionamos al principio hay una tribu que se llaman los mansi que habitan por esta zona pues muchos dicen que quizá ellos pudieron haber asesinado al grupo pero algo que leí de esta teoría fue que algunos de los mansi ayudaron con la investigación entonces como que ahí se se contradice mucho pero quién sabe otra apunta que fueron confundidos por unos fugados del gulag cercano que el gulag es como una cárcel si no mal entiendo este otra que fueron intoxicados por el consumo de setas alucinógenas afectados por una tormenta eléctrica víctimas de un experimento teletransporte que es popularizada a partir de la película del 2013 el paso del diablo esta película no la he visto pero la quería ver antes de grabar esto pero lo que vi es que está completa en youtube entonces si alguno la quiere ver ahí la puede encontrar el paso del diablo y yo creo yo sí la voy a ver unos días pero si alguien ya la vio pues ahí nos dicen qué tal otra es que fueron intoxicados accidentalmente por los humos del hornillo encendido de la tienda si esto es bueno dando un poquito más de datos dentro de la tienda de acampar tenían una como una estufa que los mantenía calientes y creo que también los ayudaba como a cocinar pues era realmente una casa de campaña de acampar grande y adentro estaba la estufa entonces muchos dicen que quizá esta estufa falló y pudo haberlos intoxicado con el humo y esta fue la razón por la que salieron pero pues no creo que salieran corriendo tan lejos solamente por el humo pero quién sabe y bueno pues ahora sí que serían todas o parece ser que las únicas que bueno no las únicas más bien las más sonadas que pudimos encontrar ahora sí que nunca lo habíamos hecho pero realmente qué es lo que piensan ustedes qué pasó en todo este caso como lo comentamos un principio entre medio del capítulo nunca se tiene una base sustentada porque no se sabe realmente qué pasó no se sabe y no se sabe quién es la persona o quiénes estuvieron involucrados que realmente puedan decir la verdad quizá hay muchos muchas cosas que que nos saltamos como ya lo dije en algún punto intentamos resumir todo pero hay más y más detalles de esto si alguno le interesa este caso se puede meter y va a encontrar cada vez más cosas por ejemplo se decía que algo de lo que no mencionamos pero mencionó así rápido se decía que y gordia love tenía como que heridas en su en sus nudillos al igual que bueno se olvide el nombre pero el que era veterano de la segunda guerra mundial también tenía esa clase de heridas entonces muchos algunos dicen que quizá tuvieron una pelea por una de las chavas como que los dos querían con con ella y ella como que no se quería decidir o no sé entonces se fueron a los golpes el grupo se dividió en dos equipos y como uno ya yo me voy con este hay no yo me voy con el otro y eso fue lo que los hizo extraviarse entonces o sea eso es como uno de los datos que no mencionamos pero como ese hay muchos hay muchos datos que como ya lo dijimos hacen cada vez más y más extraña esta situación exacto también me parece haber este escuchado en un podcast acerca de que había otra persona no o sea sabemos que yuri yudin fue el único superviviente pero creo que hay otro no que ni siquiera llegó a la estación así que se quedó dormido se quedó dormido en la estación y él ni siquiera llegó no hicimos mención nada más que si realmente se me hace gracioso este comentarlo pero pues sí como dice juan o sea hay muchas cosas tratamos de resumir y realmente en sí el caso está como medio confuso o sea sí y sí o sea a la conclusión pues no llegamos a una como tal porque no sabemos qué pasó sí quizá este es el el caso más popular que hemos hecho no sé si ustedes lo conocían pero al menos en el mundo del internet pues van a escuchar van a poder ver muchos vídeos en youtube van a poder escuchar muchos podcast que hablan de este caso como lo mencionamos al inicio cuando hablamos de misterio es uno de los casos más sonados quizá esta temática no la habíamos tocado anteriormente nos basábamos mucho en lo paranormal como demonios o fantasmas o cosas así pero bueno también queremos empezar a meter este tipo de casos misteriosos sin resolver y pues este me pareció bien para 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 esta ocasión y pues espero que a ustedes también les haya gustado y como les digo si ustedes este tienen la oportunidad tanto de escucharlo pues si nos gustaría ahora sí que saber qué punto de vista o ustedes en dentro de las teorías que mencionamos cuál es la que se les hace más creíble si entonces nos pueden dejar un comentario en youtube o en facebook exacto ahora sí que nada más para ahora sí que para saber nos gustaría contar con su participación y pues hacer esto un poco más interactivo díganos qué piensan ustedes qué pasó exacto y si tienen alguna recomendación de algún caso que ustedes consideren ya sea de true crime o de paranormal incluso de ovnis que hasta ahorita todavía no hemos hecho un caso en concreto si planeamos hacerlo pero no tenés no le no les prometemos que sea tan cercano entonces si ustedes saben de alguno que quisieran escuchar y que quisieran que nosotros lo hiciéramos pues también si gustan compartirlo en un comentario de youtube o en alguno de la página de las luz azul pues estamos más que abiertos a ustedes hay un caso que ya nos han recomendado dos personas creo que una se lo recomendó a noemí fue adri y a mí me la me lo recomendó mi amiga caro si lo vamos a hacer no voy a decir cuál es para no pues para que sea sorpresa pero si lo vamos a hacer y de hecho creo que es muy pronto en los próximos 4 o 5 episodios ese sería será el siguiente pero pues para que vean que si vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones y por favor enviéndonos más nos gustaría saber qué casos les gustaría escuchar por acá y pues nada yo creo que sería todo síganos en spotify suscríbanse al canal de youtube y denle like a la página de la luz azul podcast en facebook y pues ahí estaremos atentos a sus comentarios quejas sugerencias todo es bienvenido y pues nos escuchamos en el próximo episodio muchas gracias